...Miguel Ángel Cuevas, que ha editado este libro, se llama He visto ganar un mundial y es que él es, como Saúl, de los que tuvo mucha suerte y estuvo allí, en Sudáfrica. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jota? Vienes con la camiseta de la selección. Hombre, como no puedes ser de otra manera. Bien, has hecho los deberes, ¿eh? Ahí estamos. Oye, he visto ganar un mundial, que te fuiste allí, con amigos, con la cámara de fotos y a ver aquí la afición cómo lo vivió o qué. Pero que no era nada fácil, ¿eh? No te has puesto que llegar hasta allí, hasta Sudáfrica, sobre todo el vuelo. El vuelo era lo más complicado, en mi caso fui a la final solo, hubo... ¿Tú solo fuiste para allá? Sí, 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 bueno, acompañado de un compañero también de esta casa, de Carlos Blas. Coincidimos al principio, luego ya se tenía que ir y ya te digo, lo más complicado en aquellas horas, una vez que España ganó Alemania y sabíamos que estábamos en la final, fue conseguir el vuelo. Y a partir de ahí, pues también había que buscarse un poco la vida para todo, para... Y de repente dices, esta afición que tenemos es casi como la selección, ¿no? Y se merece este libro. Estupenda, se merece aquí, he visto ganado mundial. A mí me gustaría, a ver si podríamos ver algunas de las fotos que están dentro de este libro, porque, bueno, pues es un libro que entiendo que lo que tiene es muchas anécdotas, ¿no? Exactamente, anécdotas de todo tipo, de gente que se lo tuvo que pelear, como te decía, no solo por el viaje. Bueno, esta mañana ensayuno un zumo de naranja, ¿eh? Por ejemplo, aquí. Haciendo referencia aquí a la final con... Que suelo decir de la chica esta, que encima parece holandesa, ahí donde la ves, ¿no? Tiene pinta de holandesa. ¿Qué más, qué más? Bueno, este es Miguel, un salmantino que tiró la casa por la ventana. Este, a Miguel se le conoce como Miguel, el de los 30.000 euros. Se gastó 30.000 euros ahí en Sudáfrica. ¿30.000 euros? 30.000 euros. Claro, porque de eso no hemos hablado, porque claro, al final, Saúl, tú ibas trabajando, pero la gente que va siguiendo a la selección y va, pues eso, apoyándola en los malos momentos y en los buenos, se deja un dinerito importante, ¿no? Y esfuerzo, ¿eh? Nos va a contar a Miguel Ángel, pero este chico fue en 4x4 recorriéndose todo África. Y había un chaval de Valencia que se llamaba Nacho que se hizo el recorrido en Vespa. En Vespa todo el continente. ¿Ah, sí? Ahí le tenemos. Son nuestros favoritos, ¿no, Saúl? Sí, sí. Nacho y Miki, además, bueno, al final ha habido cierta amistad con ellos. Nacho, del que hablaba Saúl, es Nacho Medina, el mismo, sin barba, en sus primeros días de viaje, en la puta anterior con barba. Sí, sí, una buena apuesta, ¿no? Me quito la barba si perdemos con Suiza o algo de eso. Es que viajar por África no es fácil. Sí, sí, ahí en Etiopía encontrar cuchillas era difícil, sí, no os contaba. Y luego, la selección española, digo, la afición española yo creo que también se caracteriza un poco porque, pues eso, que somos muy... Alegres. Aquí, muy alegres, ¿no? Muy divertidos, muy españoles, ¿no? Sí, sí, yo lo comparo con los Sanfermines. Además, ayer hablaba... ¿Y eso se nota allí con las otras aficiones? ¿Se nota cuál es más divertida, más seria o no? Pues sí. A mí me parece que la brasileña, pues hombre, Brasil es líder en todo, en títulos, también en afición, en cantidad y en alegría. Pero la española no es muy numerosa, pero da el callo. Lo que somos unos genios es para hacer rimas. Yo había una que me divertía mucho porque no pude evitar cantarla en pleno informativo, que la selección de Sudáfrica la llaman los Bafana, los Bafana, que son como los chavales o así. Entonces, el cántico por Durban, una vez ganado el Mundial, era Bafana, Bafana, presenta a mí a tu hermana. Y iban cantando y todos los sudafricanos repitiendo eso sin saber lo que significaba. Oye, ella es carbonero, ¿no? Ella es carbonero y él un aficionado riojano, que es, pues hablando claro, un elemento de mucho cuidado. La lleva parda por todos los hitos a los que yo... ¿Qué pasó? ¿Me contaste a este chico con Sara Carbonero? Pues este chico ve a Sara Carbonero y dice, una tía guapa, pues vamos a ver qué se cuenta, ¿no? Uno le pide el teléfono y tal, y sus amigos... Sin saber que era ella. Sin saber, porque él vive en Nueva York, y sus amigos sí que le decían, oye, que es Sara Carbonero. Él sí había oído de ella, hablar de ella. Que es Sara Carbonero y el otro, que me estáis vacilando, no sé qué. Y él sigue, pam, 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 y ya ella le dice, oye, que sí, que soy Sara Carbonero. Que no te voy a dar el teléfono porque sí soy Sara Carbonero, ¿no? Que va a tener que intervenir el capitán de la selección en todo esto. Venga, vamos a ver alguna foto más que tenemos por ahí. Había una muy divertida. Esta me encanta. Esto es muy de afición española, ¿no? Con mi caballo al lado de la policía montada. Que hay que ver la policía como lo disfruta, ¿no? Está ahí, venga, reírse. La gracia del caballo era cómo meterlo en el avión. Porque no es fácil un caballo de juguete, pero bueno, al final viaja como unos palos de golf, como unos esquíes, ¿no? Sí, pero que hay que ir a trabajárselo. Y este grupo de navarros, fotografiados con la reina Sofía. Un encanto, Fernando Aranguren, el chaval que iba cifrazado de San Ferminero. Y bueno, y a partir de aquí, esta foto y muchas otras corresponden a lo que hemos llamado Españoles de Garrafón. ¿Por qué, por qué? Porque tú llegabas allí, lo habrás vivido, Saúl, y te encontrabas a un montón de españoles que no eran españoles. Bueno, tan contentos, ¿no? Ah, que se ponía en su camiseta España. Claro, eran sudafricanos, africanos de otros países, mucho indio, mucho asiático de todos los sitios. Y era un despiste, porque llegabas allí el domingo de la final sin dormir, porque no habíamos dormido y nos quedaba otra noche sin dormir. Otro ejemplo. Y te encontrarás a toda esta gente que decías, ¿de dónde has salido? Oye, vamos a situarnos en ese momento, gol de Iniesta, a mí me gustaría que cada uno, Saúl estaría en el campo, lo que es el césped por esa zona, Miguel Ángel estaría en gradas, Vicente, que cada uno dijésemos en qué momento estábamos. Por ejemplo, Vicente, ¿estabas en casa? ¿Estabas aquí? ¿Dónde estabas? Estaba en casa de un amigo, rodeado de un grupo de amigos, con las mujeres y los niños fuera del salón, obligatoriamente, y bueno, una alegría inmensa. Bueno, pero estos son los partidos de la selección, yo creo que los siguen tanto gente que, yo no soy muy futbolero, pero un partido de la selección no me lo perdía. Sí, pero ahí los chicos dijimos, las mujeres y los niños a otra tele, el Jardín, y nosotros lo vemos aquí, que nosotros nos entendemos entre nosotros. Cervezas, cosas de comer, y bueno, una alegría, sobre todo una emoción, una emoción. Y luego saliste a la calle. Sí, yo vivo en Las Rozas y allí, la única fuente que tenemos allí en el barrio, se armó una tremenda, los coches pasando, los niños. A la que le echan espuma, ¿te lo has visto alguna vez? Sí, pues nada, una emoción y una alegría desbordante, ¿no? Y mi hijo, que tenía 12 años, estaba un poco alucinado, porque nunca había vivido un este así, decía, pero todo esto es por el fútbol, le decía, hijo, todo esto es por el fútbol, que el fútbol mueve más que nada, más que cualquier cosa. Miguel Ángel, ¿en qué parte de la grada estabas? ¿Dónde estabas? Puedo decir que soy uno de los privilegiados que estaba en la grada del gol. La mayoría de la afición estaba en el otro lado, él lo ve también, los familiares de los jugadores y el grueso de la gente que consiguió la entrada por la federación. Yo estaba en esa grada. O sea, tú lo viste de cerca, tú estabas en esta parte de aquí. En ese lado, en esa parte de ahí, de frente. En la grada del gol, en la parte un poco más. Lloré, lloré, no, te lo digo muy claro, me puse a llorar como un bendito, lloré todo y más y Carlos, con el que iba, pues el cuerpo le pedía abrazarme, pero es que yo tenía una llorera que no, es que fue muy tenso, fue muy tenso para todos, pero el frío, el ver que hacíamos méritos, pero no se marcaba el gol, toda esa tensión a cada uno le salió a mí llorando. Supongo que si estás trabajando la tensión debe ser doble, ¿no? Por un lado, lo que dice Miguel Ángel de esa emoción, lo que dice Vicente de emoción contenida, casi lloro, pero encima estás trabajando, tienes que narrar, tienes que preocuparte de no decir, pues no sé, lo primero que se te venga si estás en casa, que generalmente pasa por ser algún taco, una muestra de euforia un poco fuera de todo, que cuando estás trabajando no puede, no puede decir, casillas, eres lo que salga, ¿no? No, y además era increíble ver, decía, tenía razón Miguel Ángel, que la grada de los periodistas, la grada de los que fuimos enviados especiales al Mundial era la otra, y ver a gente con una trayectoria dilatadísima que ha visto finales de Copa de Europa, que ha visto Eurocopas, que ha visto todas las grandes competiciones, bueno, peor que cualquier hooligan de inglés de lo peor que podamos imaginar. En la grada misma con los holandeses, siempre dentro del pique sano deportivo, pero increíble, o sea, no parecía ahí nadie que estuviese trabajando. Hay una imagen que es Plácido Domingo, que es un hombre que es reconocidísimo a nivel mundial, que ha cantado en la escala de Milán, que es una celebridad que permanecerá en enciclopedias, entrevistado justo después en el palco, al salir de la final, y con las lágrimas, bueno, como voy a estar Miguel Ángel, como voy a estar yo, como podría estar cualquier aficionado, llorando como un niño, y cantando campeones, campeones, con su estilo perístico, pero como otra aficionada. Qué lujo, ¿no?, que lo cante Plácido Domingo. Yo me identifico mucho con Casillas en este Mundial, sobre todo en la final, porque a mí me hubiera pasado lo mismo, o sea, yo levanto la copa, y nada más levantar la copa, me tengo que echar a llorar, o como me ocurrió, o como le ocurrió a él también, nada más acabar el pitido final, de echarte a llorar, yo la verdad es que me fui para que no me vieran, dije que iba al baño y me eché a llorar, pero yo creo que es un poco la acumulación de todos estos años, de todo lo que hemos sufrido con esta selección, de todas esas ilusiones que has puesto que a todos los Mundiales y Eurocopas íbamos a ganarlo, y que luego no, llegaba la decepción, ¿no?, por fin, ¿no? Bueno, ¿hoy lo vais a celebrar de alguna manera para terminar? ¿Lo vais a celebrar de alguna manera? ¿O no? Yo voy ahora a ver a Del Bosque, o sea, que ya tengo... Bueno, es un lujo, puedes celebrarlo así, sin duda, que es el hombre más cotizado del día de hoy, Saúl. Yo lo que hay que hacer es levantar la copa hoy. Ah, mira, ¿qué ha traído aquí? ¿La copa esta me la deja para el programa? Para que la levantes, claro que sí, para que la pongas ahí. Imagínatela de verdad. Pesa, pesa, pesa esta, ¿eh? Pesa más la original que, por cierto, se queda en el vestuario, ¿eh? La que se viene a España no es la genuina que la FIFA, en cuanto te la dan en el vestuario, se la quedan para ellos, pero bueno. Pues esta me la voy a quedar para mí, por lo menos, un rato del programa. Claro que sí. Todo te la doy, Miguel Ángel. Gracias por venir. A vosotros. He visto ganar un mundial, es el libro, pues eso, de los aficionados, que Miguel Ángel se ha animado a escribir, sobre todo con muchas fotos curiosas de lo que pasó allí durante esa época. Enhorabuena por el libro, este también me lo quedo yo. Hoy es día de regalos y gracias por estar aquí. A ti, Jota. Y vamos. Y mañana se cumple, sin duda, un año de nuestra victoria en el Mundial y va a ser una de las noticias. Un recuerdo imborrable para millones de españoles, especialmente los que por cualquier medio no quisieron perdérselo, como nuestro compañero del Telenoticias, Miguel Ángel Cuevas, que lo vivió allí y hoy recoge en un libro, vivencias y muchas emociones.